Por un momento el fútbol, hay una muy buena noticia para quienes practican deporte, especialmente en la comuna Puerto, en la comuna de Talcahuano. Se anunció la construcción de un polideportivo. Revisemos el siguiente material. Fondos provenientes del Instituto Nacional del Deporte permitirán cumplir un anhelado sueño de los habitantes de los cerros de Talcahuano. Una inversión de 1.450 millones de pesos les permitirá contar con un moderno polideportivo. La noticia fue comunicada por el alcalde de la comuna Puerto en la propia sede de la agrupación de juntas de vecinos de los cerros. Son 1.456 millones de pesos que se van a invertir por parte del Instituto Nacional del Deporte. Por tanto, los agradecimientos por aquello. Estoy contento por las familias de los cerros porque van a tener un espacio techado para el desarrollo de las actividades deportivas, recreacionales y culturales. El polideportivo incluirá un gimnasio con cancha de básquetbol, vólibol y handball, oficinas, camarines y sala de musculación. Tendrá además graderías para albergar a 350 personas. Sin duda, una excelente noticia para los 53.000 habitantes de los cerros. Por muchos años anhelábamos una obra grande, potente, importante para nuestros cerros. Así que estamos agradecidos por esta gestión y para poder hacer actividades tanto deportivas como culturales, que es lo principal. El centro deportivo se emplazará en el Parque Tumbes y estaría listo para su uso el 2012.